Otra vez el París no pasa, cuartos, ya me canse Contra Ronaldo no hay chance, se quedó afuera al PSG Otra vez el París no pasa, cuartos, ya me canse Contra Ronaldo no hay chance, se quedó afuera al PSG Que perdimos no es secreto, no servimos para esto Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los euros que te di Esta vez no se elimina el Real Madrid Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en Emery Quisiera haber comprado a Neymar con descuento Quisiera ser como tú con sentimiento Quisiera que Berratti estuviese atento Quisiera que Mbappé valga los 200 De la magia de Cristiano Han sido testigos de lo mal que rechazaste Y el gol de Casemiro, un infeliz en la Champions Que Octavos no supera, aunque el PSG se llene de estrellas Sin Champions se queda preguntándole a Dios si algo más frío existe Porque si eran tan buenos de esta forma tú perdiste Lo peor gasté 400 millones y no es chiste Siempre voy a maldecir el día que te rompiste Los dólares que yo te di y todos los goles se convierten hoy en día En bengalitas y pastores ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de cada partido gana el equipo sin colores Otra vez el party no pasa cuartos Ya me canse, contra Ronaldo no hay chance Se quedó afuera el PSG Yeah, yeah, yeah Otra vez el party no pasa cuartos Ya me canse, contra Ronaldo no hay chance Se quedó afuera el PSG Yeah, yeah, yeah Yo, 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 yo